Música 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 Los que en la noche ya se limpieron al volada Les consomaron la llegada y fueron los ríos del alma Música Música Canta la tierra, aunque muere en la distancia Vuelves en piedra solitaria, vende a todos los ojos del alma Música Desde la puerta tan herida, vende a un hallazón Como prometedor a tu corazón y tú Hay una casa abierta al mar, que la caminará La esperanza de un camino que queda por acá Y hay una casa sin canción, vamos a ver Alcanza el camino que queda por acá Música 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 Música